Escuché una vez una entrevista tuya en la que tú hablas de cómo te habías ido a vivir a Miami. No me quedó del todo claro. Sé un poco la experiencia que tuviste de un coche, que era tu casa, un coche o algo así. Escuché, ¿no? ¿Puedes contarnos eso? ¿Con cuántos años te fuiste y cómo fue la experiencia? Yo mudé a Miami como a los 20. Volví para casa de mi mamá, que yo tenía un carro allá. Manejé de Maryland, que está cerca de Washington. Manejé hasta Miami, que son como catorce, quince, dieciséis horas por ahí, yo creo. ¿Tú solo? ¿Solo? Solo. Y bueno, mi mamá me preguntó como, pero tú no tienes a nadie allá, qué sé yo. Pues, pero yo vivía, yo estaba viendo que todo el mundo iba a Miami. Yo dije, yo voy a ir para allá, yo voy a aprovechar, yo voy a ir para allá a ver qué pasa. O sea, sin conocer a nadie, ¿qué vas para Miami? Para dedicarte a la música. A dedicarme. O sea, porque es el centro de la música urbana, el reggaetón y a día de hoy es la cuna. Exacto. Es donde se produce todo, me oyo. Exacto. Eso, yo fui para allá, yo no conocía a nadie. Yo estaba en mi coche por un mes y medio o dos, por ahí. ¿Dos meses en tu coche? Dios mío. Y después, pues gracias a Dios, yo conocí a un amigo, que es súper amigo mío y estoy agradecido, lo ha hecho por siempre con él. Porque él me dio un espacio donde dormir. Me dio su mueble y ahí yo dormía en la sala. Un mueble así. Bueno, mejor que un coche, de nuevo. Sí. Julio. Era un palacio. Antes de avanzar hacia donde va la historia, ¿cómo es vivir en un coche un mes y medio, dos? O sea, ¿cómo te organizas? Es estresante. O sea... Porque tienes toda tu ropa, todos tus zapatos ahí, se pueden meter a robar el coche tuyo cuando sea. Es como que... ¿Y ducharte? Claro. La higiene personal. Para el gym, yo iba para el gym, yo iba para el Planet Fitness, yo tenía una membresía de Planet Fitness. Para ducharte. ¿Cómo? O sea, pagabas el gimnasio para ir a ducharte. Exacto. Y nunca iba al gym. Hombre, bastante tenías ya como para encima de tal gym. Yo creo que estabas pensando en de todo, menos decir, venga, me voy a ir al... Exacto. Mira, voy a ducharme. Exacto. Dios. Vale, y ese mes y medio que tú estás ahí viviendo en un coche, ¿qué es lo que haces para intentar progresar en la música? Porque... ¿Tú sabes qué? Yo... Yo... Ese mes y medio que yo estaba en el coche, nada estaba pasando. Y yo estaba en un punto como que... Ya estaba como que quitándome, como que quitándome por vencido. Y mi mamá me decía como que, vuelve a casa. Acá tú puedes... Tú tienes casa acá, no estés allá solo. Y pues yo iba... Yo una noche le dije, macho esto no es para mí. Y me iba a devolver. Pero al siguiente día, me invitaban a la breche. Y pues conozco a Raúl y... Al siguiente día. Y la noche anterior antes de eso, yo le había... Yo le había orado. Yo le había orado a Dios como que, mira, dame una señal. Que esto no es para mí, pues... Me voy. Hostia, es que es... Dime, dime qué hacer. No sé qué hacer. Y el siguiente día... Conozco a Raúl. Hostia. Joder, eh. Literal... No sé si es suerte o qué es, pero que pienses en abandonar y de repente te pase eso es muy loco. Súper loco. Súper loco. Claro. Es que... Mucho valor. Es que aguantaste muchísimo. Yo no sé si... O sea, mentalmente... Yo no lo aguanto. ¿Cómo tienes que sufrir? O sea, ¿cómo tienes que sufrir tu salud mental? Estar dentro... Dentro de un... Y la cosa es que yo... Yo... Yo tenía un dinerito ahorrado. No era la gran cantidad. Era... Eso me duró como... Como dos semanas. Ya. Entonces yo empecé a hacer como que Uber Eats. Pero allá es una aplicación que se llama... DoorDash. Es como Globo. Claro. Con tu coche. Con mi coche. Pero yo lo hacía debajo del nombre de mi mamá. Porque yo no tenía 21. Ah, claro. Eso. Allá necesitas tener... Creo que 21 para conducir y llevarle la comida a alguien. Sí. Se dice eso. Pero... Yo estaba ahí todo el día. Como que de... Once... A... Seis de la tarde. Lo más que yo ganaba era como... Cincuenta dólares. Y yo... Yo no puedo vivir con esto. Estos cincuenta dólares que yo gané hoy se me van mañana en el carro. Entonces sí. Me ganabas lo que gastaba. Así que era... Dios mío. Sí. Claro. Y después ya... Cuando ya... El pana mío me había dado... El amigo mío me había dado un lugar donde quedarme. Pues agarré un trabajo. Me salió un trabajo en un smoke shop. En una tienda de tabaco. Yo no ganaba nada tampoco ahí. Lo más que yo ganaba en una semana era como... Lo más que yo ganaba en ese trabajo en una semana era como doscientos cincuenta dólares. Y yo trabajaba desde diez de la mañana hasta las dos. Y encima siendo Estados Unidos que... Desde las diez a las dos de la mañana. Y que allí con doscientos cincuenta dólares no haces nada. 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 Menos en Miami. No. Eso no en Miami. Los precios en Miami están... Claro. Quieren cobrar una pierna por un plato de comida ya. Y después de esa señal que tú pides, que al final es conocer a Raúl. Cuando ya terminas de conocer a Raúl vuelves... ¿Qué piensas? Me quedé. Me quedé. Yo dije... Esto pasó por algo. Esto es lo que... Esto pasó por algo, se me voy a quedar. Me quedé. Seguí joseando y joseando, trabajando, trabajando... Hasta que al fin... Él me escribe. Y pues... Y ya y el resto. Y sigues haciendo música, entiendo, ¿no? Claro. Siempre, siempre. Sí. Siempre, siempre. Yo le había enviado una canción a él también. Porque me habían pedido... Envió un par de canciones para allá y a él le gustó una. Y la agarró. Y se... No, todavía no ha salido. Porque él es alguien que es súper piqui y también es creativo. A él le gusta hacer todo lo de él. Lleva tiempo, sí. Se ralentiza, ¿no? Sí. Qué locura lo de Miami, ¿eh? Dios. Perseguir un sueño al extremo, literalmente, ¿eh? ¿Pasaste en algún momento durante ese mes y medio en el coche? ¿Pasaste miedo de decir, me va a pasar algo? Pues es lo que tú decías, que me podían robar o pasaría pasar algo. No. En verdad yo pienso que si algo malo te pasa es porque tenía que pasar. Pero agradable no es eso. No tenía que pasar. Yo soy alguien de que... Si algo tiene que... Si esto pasó como pasó es porque tenía que pasar. La vida... La vida tenía que pasar así. Yo nunca pensé en lo malo. Yo siempre... Aunque estaba viviendo ahí en el coche y siempre vi lo positivo de las cosas. El lado positivo de las cosas. Tuviste que acabar con la espalda. ¡Ay, Dios! Cuando te tumbaste por fin en el sofá y dijiste, Dios, puedo estar en horizontal, de verdad. Sí, sí. Tú, colega, no tengo otro sitio y tú me da igual. Y tú ya como en el palace. Lo peor. Sofá de las plazas me sirve. Sí. El sofá era el palace. Es literal que era lo normal. No jodas. No jodas.